11 contra 11, entonces ahí teníamos que marcar esa historia, pues estás jugando una final, te pegaron, te convulsionaron, te conmocionaron, si se quedaba campeón, pues me quitaron el suero, me desconectaban, íbamos al estadio, festejábamos, y ya de ahí nos íbamos para México otra vez al hospital, porque tenía que estar en observación, de eso no me acuerdo nada, hasta que ya estaba en el hospital. Hola amigos de Récord, bienvenidos a este nuevo capítulo de Off The Récord, y esta vez tenemos a un invitado muy especial con nosotros, tenemos a nada menos y nada más que al campeón del mundo, César Villaluz. César, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, feliz de tenerte aquí en este espacio aquí con Récord, y bueno, ¿te parece si hablamos un poco de tu carrera y de tu historia? Sí, claro. Mira, me gustaría empezar diciéndote cómo realmente inició ese acercamiento al fútbol y a lo mejor tu amor por el mismo deporte. Pues yo empiezo desde muy pequeño, mi papá era futbolero, no llegó a jugar profesional, pero pues él fue el que me inculcó el fútbol, me llevaba a sus partidos, o de repente iba y entrenaba con él, o ya empezaba a jugar y pues él me ponía cosas que él veía que me hacían falta, y pues desde ahí me empezó a gustar mucho, la verdad que pues podía tener varios juguetes y todo, y si había una pelota, pues era la preferida, ¿no? De ahí, pues siempre platicando con él, veíamos la tele y pues el sueño, el objetivo de uno, pues siempre era pues estar algún día, ¿no? En un estadio lleno, que tu familia te esté viendo por la tele, y pues desde pequeño, pues siempre fue ese el objetivo cuando empiezo a jugar fútbol. Platicame un poco más de cómo fue esta llegada hacia las fuerzas básicas de Cruz Azul. Pues yo, estando en la primaria, pues se hacían los famosos torneos de primero contra segundo y todo, luego de primero contra sexto, ¿no? Ya ahí todo desproporcionado, pero pues eran torneos, y me toca, pues la suerte que el maestro de educación física trabajaba en una filial de Cruz Azul, de Marco Antonio Ramírez, y ya pues él me veía y me decía, oye, dile a tu papá que te lleve a una escuelita de fútbol, que yo estoy allá, que te llevo, y pues yo le decía a mi papá, ¿no? Yo iba a la casa, le decía, y pues me decía, no, 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 está loco el maestro, ¿no? ¿Qué vas a ver, no? Y hasta una firma de boletas, pues se le acercó y le dijo que, que pues veía que tenía buenas condiciones, que si me quería llevar a la escuelita, y pues que no iba a pagar, que para que viera. Entonces ya de ahí me llevó, y pues ya entrenaba dos o tres días a la semana, y hasta que hicieron un partido amistoso, hicieron un partido amistoso los 86, que eran dos años más grandes que yo, y le dijeron a mi papá que si me podía llevar porque no se completaba el equipo, pero para que estuviera en la banca, para que no se viera vacía. Entonces pues fuimos, y para mi suerte se perdieron y termino jugando. Y ya de ahí pues me preguntaron mis datos en cuánto estaba el partido, me preguntaron mis datos, estaba Nacho Prieto, que era ahí el de fuerzas básicas, estaba Ramón Villa, Carlos Medina, algunos entrenadores de básicas, y cuando me preguntan mi edad pues se dan cuenta que era pues dos años más chico, y pues entonces ellos dicen, no, pues todavía es más chico. Entonces ya terminó el partido y se acercaron a mi papá y le hicieron la invitación de que formara parte de las fuerzas básicas, pero hasta que se abriera mi categoría, o sea todavía ni se abría, todavía ni se abría, y ya de ahí pues hubo un acercamiento, hubo pues había que me llevaban al nutriólogo, que me llevaban a visitas, para tener pues ese contacto hasta que se abriera mi espacio para fuerzas básicas. Y en lo que se abre este tiempo, por ejemplo tú y tu papá no analizaron a lo mejor otra opción de fuerzas básicas, teniendo en cuenta que a lo mejor Cruz Azul nunca ha sido tan caracterizado por darle apoyo a esos jugadores jóvenes, que bueno, más adelante vamos a hablar de que tu generación afortunadamente pudieron subir varios, pero o directamente como vieron la oportunidad, no tuvieron duda que Cruz Azul era la opción. Pues se dio la oportunidad, sí analizamos eso, que Cruz Azul era un equipo que no debutaba chavos, prácticamente eran jugadores ya mayores o debutaban, pero debutaban grandes, y pues se hablaba mucho de Pumas, que Pumas estaba en ese momento en la cantera y debutaba y debutaba y de 17, de 18, pero nunca es que fuimos, y que se dieron las cosas con Cruz Azul, después más adelante Pumas me hace la invitación para ir a un campamento de una semana, estuve una semana y me quedo, o sea decían que me quedara, ya estaba como con el equipo, pero yo ya estaba en Cruz Azul, entonces ya ahí tenía que decidir si Pumas o Cruz Azul, pero en Cruz Azul pues ya llevaba como un torneoso y pues ya llevaba como mi lugar asegurado, entonces pues ahí decidí quedarme con Cruz Azul y pues de ahí se dio todo con Cruz Azul, de ahí pues uno no pensaba en ir a otro lado porque en Cruz Azul se me estaban dando las cosas, estaba a gusto, estaba empezando desde pequeño y es que de ahí pues se da todo lo demás. Entonces dirías que es más como por agradecimiento, bueno, a que Cruz Azul te brindó las puertas y que ya tenías un lugar, porque como decías Pumas, en ese tiempo debutaban al poder mayor, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que fue por eso, porque sí, pues ya sabes, ¿no? Mi papá en realidad pues no sabía de fútbol y preguntaba y preguntaba con amigos que estaban en el fútbol y pues al final pues le dejaban más dudas, ¿no? Porque le decían, pues tú eres el papá, tú tienes que decidir, entonces pues en eso se habló y Cruz Azul pues siempre me apoyó, ¿no? Siempre me apoyó tanto para la escuela, me apoyaba para pasajes, me ayudaba, me apoyaba mucho, entonces pues era como agradecimiento de estar ahí y la idea pues era pues avanzar y buscar debutar, ¿no? Que era el sueño de, no nada más mío, sino de todos los chicos que estábamos en ese momento. Claro. Hablemos unos pocos años adelante cuando sale tu convocatoria para este Mundial Sub-17 del 2005. ¿Cómo reaccionaste al saber que ibas a ser parte de un Mundial? Pues para uno era algo nuevo, la verdad que no sabía ni lo que era un Mundial, ¿no? Cuando empiezas a tener las convocatorias, pues te empiezas a dar cuenta de qué va a ser un Mundial. Pero en Cruz Azul pues teníamos cada fin de año una gira, o sea, teníamos muchos partidos internacionales, ya siendo jóvenes, terminaba y íbamos, no sé, 15 días, una semana, hasta un mes, íbamos de gira. Entonces pues yo lo veía como un torneo similar, ¿no? Que era ir al extranjero, jugar, pelear por el campeonato y regresar. Pero conforme vamos avanzando, la preparación fue muy larga, fue muy fuerte y al final pues ya conforme te vas acercando al Mundial, te vas dando cuenta que pues es completamente diferente, ¿no? Y no te das cuenta de la magnitud de lo que es hasta que pasan los años, pero en ese momento la preparación, el trato, pues la vista que tiene un Mundial pues te das cuenta que es completamente diferente y uno pues muy contento, ¿no? Porque en ese momento pues estaba siendo elegido entre los mejores de todo un país. ¿Cómo era tu relación con el técnico de esa selección que es José Ramírez? Muy buena, desde el primer momento fue muy buena, o sea, prácticamente era como un amigo más, él decía que lo viéramos así, ¿no? O sea, no era de profe o, no, a mí díganme chucho y pues chucho, así que lo tuteabas, ¿no? Chucho esto. Y se metía, se metía a los entrenamientos, hacía, hacía el entrenamiento interactivo, competencias, él se metía, le tocaba, le tocaba perder y también le pegabas y todo, o sea, yo creo que eso amenizaba el ambiente, el ambiente era muy bueno y no nada más con él, sino con el cuerpo técnico, que el más gruñón era ahí, el preparador físico Spona, que pues a él sí, sí lo tenías que como respetar, pero también entraba al grupo, yo creo que eso hizo que el grupo se llevara bastante bien y que tuvieras ese acercamiento con el entrenador por la confianza que se había generado, entre que bromeabas, platicabas, entonces tenías la confianza de acercarte y decirle, ¿sabes qué, chucho? No entiendo esto, o si se va mi marca para allá, ¿qué hago? O esto, o lo otro, o al preparador físico, o al auxiliar en los movimientos tácticos. Eso nos ayudó mucho para comprender lo que él pedía. Para ti, ¿quién de esa generación, a tu perspectiva, era el más, no sé, talentoso, que tú le veías cosas y decías, órale, ¿qué sí te impresionó para esa edad? Pues a mí me impresionó mucho Giovanni y Vela. Que eran jugadores, un año más chico todavía. Y bueno, Giovanni pues venía del Barcelona, ¿no? Prácticamente, pues era el único seguro, yo creo, en la lista. Desde antes de que llegara a México ya era el seguro. Y pues traía el pelito largo, lo confían con Ronaldinho, pues entonces, no, y aparte, o sea, tenía una potencia impresionante. La agarraba y agarraba de media cancha y nadie lo alcanzaba. Tiraba todo. Vela también, Vela era un jugador, pues muy completo, tenía potencia, tenía, te jugaba fuera del área, era goleador, quedaba goleador en el Mundial. Y pues aparte, pues estaban en un crecimiento. O sea, éramos jóvenes que, pues, podían aprender todavía mucho más. Y creo que fueron pieza importante de lo que era la selección para poder conseguir ese campeonato. Llega este partido en la final contra Brasil. ¿Cómo era el ambiente en el vestidor? ¿Realmente se veían capaces de poder derrotarlos? Ni siquiera tanto por los nombres, porque son categorías menores y a lo mejor no había tan conocidos como lo que fue Marcelo después, ¿no? Que estaba en esa selección. Pero, ¿cómo era el ambiente? Porque siempre hemos tenido aquí a México que, no, los brasileños y en el fútbol siempre han sido así dominantes. Pero, ¿cómo era el ambiente ahí? ¿Qué pensamiento tenían ustedes? Pues eso que acabas de decir fue justo lo que se dijo. O sea, que ahí éramos 11 desconocidos contra 11 desconocidos. Sí, Brasil, pues, tenía la historia, pero no iba a jugar ni Ronaldinho, ni Ronaldo, ni Cacá, ni ningún brasileño que estaba grande, ¿no? Ahí era 11 contra 11, entonces ahí teníamos que marcar esa historia, que salieran. En lugar de que saliera Ronaldinho, Ronaldo, pues, que saliera un Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno. Entonces, ahí teníamos nosotros en la mano el poder cambiar la historia de ese fútbol mexicano. Sabíamos que la historia de Brasil era eso, era el último campeón en el sub-17, era el que más campeonatos llevaba. Nos iba a vestir mucho el ganarle a una selección así, no iba a ser fácil, pero también nuestro preparador físico nos ayudó mucho. Él decía que, pues, toda su carrera, pues, había competido Argentina-Brasil y sabía que, pues, a los brasileños no les gusta que los estés hostigando, que no los dejes jugar. Ellos, si los dejas crecer, pues, empiezan a tocar, empiezan a hacer jugadas. Entonces, yo creo que eso el grupo, pues, lo captó muy bien. También salimos muy concentrados, salimos prácticamente a destruir su juego los primeros 5 o 10 minutos y de ahí, pues, ya tuvimos como el control del partido. Y ya cuando cayeron los goles, nos ayudó que cae el primero o el segundo y prácticamente no les dimos chance de reaccionar. Y ahí es donde el equipo yo creo que empieza a disfrutar de lo que es la final por cómo se generó todo. Ya después ellos, por más que querían, pues, nosotros ya estábamos bien parados, ya manejábamos el partido y ya con el 3-0, pues, los mataron. Oye, yo creo que esa generación, a comparación de las que procedieron, que ganaron el Mundial en esa misma categoría, yo creo que tu generación en particular fue muy apoyada después de eso, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar un poco más de ti, pero después debutaste en Cruz Azul, que vamos a hablar, Vela se fue. Me refiero, hubo varios jugadores que tuvieron un despunte y oportunidades en sus equipos, ¿no? A comparación de, por ejemplo, la 2011, ¿no? Que ganaron Alemania aquí en México y poco pudimos saber después de ellos, ¿no? Yo creo que lo único que tenemos todavía vigente es el pollo y este poncho de Cruz Azul. Pero, ¿cuál crees que es la diferencia entre esos dos equipos? ¿Por qué uno a lo mejor tuvo más oportunidades que el otro? Pues, hablando un poquito, pues, con las personas de fútbol, con compañeros y todo, creo que fue el boom, el de nosotros. México no se lo esperaba, los presidentes no se lo esperaban, los entrenadores no se lo esperaban. Entonces, cuando quedamos campeones y regresamos, pues, lógico que todos los equipos querían acaparar a esos jugadores, ¿no? Y por ahí, pues, estaba la regla del menor y empezaba, ¿no? Pues, sí, pero yo me voy a reforzar entonces con él. Entonces, ahí los clubes empezaron a decir, no, pues, este jugador va a primera división, este jugador va a primera división, va a ser mi menor, va a ser mi menor. A mí me toca la fortuna de llegar y al otro día alcanzar al primer equipo, incorporarme con el primer equipo, tener minutos. Y de ahí, pues, se me da la oportunidad de debutar y de tener esos minutos. Siento que Cruz Azul, lo que hablábamos hace ratito, pues, era un equipo que debutaba de 20 para arriba. Entonces, yo estaba debutando de 17. Estaba, pues, cortando muchos procesos, que Cruz Azul era un equipo que respetaba mucho los procesos y para adelantar un año era un relajo, dos años ya era imposible. Entonces, pues, ahí sí, todos los equipos le dieron esa oportunidad. Pocos fueron los que no tuvieron la oportunidad, pero en el 2011 ya no. En el 2011 sí, uno, dos o tres tuvieron la oportunidad, pero ya muchos ya fueron de menos a más y algunos ya no tuvieron esa oportunidad. Y como dices ahorita, pues, pocos son los que están activos todavía. Y, por ejemplo, tengo entendido que cuando llegas del Mundial por tu excelente actuación, hay un acercamiento de parte de un equipo de Europa, ¿no?, del Red Bull Salzburg. Cuéntame un poco qué pasó ahí, cómo fueron las conversaciones, por qué no se dio. Bueno, yo estaba en Cruz Azul y estaba de moda que iban los Mini Cooper al estadio y daban y te daban producto y todo. Y, pues, yo estaba en el Azul o en Cruz Azul y iban más en el Azul. Y resultaba que Torrado conocía, era amigo de, pues, como uno de los jefes de los que mandaban, pues, todo ese producto. Y un día en la noria me dice, oye, este, Red Bull quiere hablar contigo. Yo pensaba que para el producto, ¿no? Ah, pues, sí. No, pero es para un equipo. Se acaban de comprar un equipo. Quieren hablar contigo o con tu representante. Y dije, ah, pues, sí. Y ya le pasé el contacto de mi representante en ese momento. Hablaron y todo. Las reuniones eran aquí, en las oficinas de aquí, de Red Bull México. Adelanto. Y me decían, ¿no? Pues, me enseñaban videos, este, de cómo era el equipo. Decía, es nuestro primer equipo. Nosotros nos dedicamos al deporte extremo. O sea, pues, era del paracaidismo, que se aventaba de la montaña y ahí iba esquiando. Entonces, este era el proyecto. Y decían que, pues, estaban interesados en mí. Hablaron. Este, querían que fuera a conocer la ciudad. Ya se había dado como todo. Entonces, dijeron, bueno, pues, sí, lo que decida el club, ¿no? Entonces, hablaron con Billy. Dijo que lo que decidiera el entrenador. Hablaron con el entrenador. Dijeron que sí. Y ya, pues, estaba todo ya para ir. Ya, este, estaban los boletos. Si no mal recuerdo, creo que Récord había publicado unas fotos. Había publicado unas fotos porque ya me habían tomado foto con la playa. Y de ahí, pues, después se cayó. Ya después me dijo, ¿sabes qué? Se cayó porque vas a ser el menor. El menor, el que va a cumplir con los minutos de menor para Cruz Azul. Entonces, de ahí, pues, se cayó eso. Y ya regresé como, bueno, pues, nunca fui de Cruz Azul. Seguí como entrenando con Cruz Azul. Y ya, pues, teniendo minutos para cumplir la regla del menor. ¿Cómo fue? Bueno, si bien el técnico de ese entonces en Cruz Azul era este Isaac, ¿no? ¿Cómo era tu relación con él? Porque si bien fue el que te debutó, no te dio a la mejor tanta continuidad una vez. O sea, ¿crees que haya sido por tema de edad, por la relación? ¿A qué se debía? Pues, sí, como dices, cuando debutó, pues, la relación era bastante buena. Pero yo fui prácticamente muy rápido, muy rápido. Entonces, pues, a mí, pues, ya la afición me conocía. Entonces, la afición quería como que ya jugara y me ovacionaban y para que entrara y entrara. Y yo creo que eso es como que no le gustaba a él, ¿no? O sea, como que sentía que le imponían esos jugadores. Hasta, pues, ya pasando fechas, pues, me toca debutar. Y, pues, no es que uno lo quisiera así, pero a mí me empezó a absorber mucho que ir a entrevistas, que ir a una premiación, que ir a un homenaje. Entonces, iba así, así. Y él me decía, es que no estás concentrado. Es que nada más estás de un evento a otro. Pero, pues, es que no es que yo quiera. Pues, si me mandan del club. O sea, me mandan del club. O sea, yo sé que estoy, tengo que estar, pues, estoy concentrado. Yo sabía que tenía que estar. Pero, pues, era parte de lo que estaba pasando. Y él sentía o pensaba que, pues, yo no estaba concentrado, yo no estaba metido. A lo mejor él me decía que yo había empezado así, comparándome con otro compañero, que había empezado más arriba y que ahora ya me había emparejado y que ya me estaba rebasando. Entonces, que tenía que meterle. Pero, pues, eso son, ya son las cuestiones del entrenador, ¿no? Muchas veces para él, estás bien o estás mal, él ya tomará esa decisión, ¿no? Yo lo único que tenía que hacer es seguir trabajando, seguir esperando la oportunidad porque, pues, yo era joven todavía y yo estaba peleando por tener cada vez más minutos. Y en ese momento que estaba como que esa parte justamente que me acabas de comentar, nunca se te pasó por la cabeza como, bueno, si no me está dando la oportunidad, a lo mejor me voy a otro equipo de la liga o no sé. ¿No se te vino eso por la mente en algún momento? Pues, mi idea nunca fue salir de Cruz Azul, pero sí pasó una situación así. Yo estaba ya, pásalo de la 17, yo estaba concentrado para el Mundial de la 20. Yo estábamos entrenando, se acerca la prensa y me habla Michucho y su cuerpo técnico y me dice, oye, ¿sabes qué? Hubo algunas declaraciones, no te vayas a enganchar, tienes que ser mesurado. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué? No, pues, habían tenido un acuerdo porque, pues, nunca se había presentado que en un Mundial de la sub-20 la mayoría o todos estuvieran ya en primera división y algunos de titulares. Entonces llegaron a ese acuerdo que, pues, iban a dejar trabajar el proceso y que si algún equipo pedía a un chavo, pues, ya se perdía, pues, la eliminatoria, ¿no? Y como que su lugar para el Mundial ya dependía de cómo trabajara. Dices que, pues, mandaron pedir a ciertos jugadores y a ti no, que tú no. Y que, pues, te quieren mandar a otro equipo, que no entras en planes. Entonces, que yo iba a ir a Querétaro, se hablaba, que iba a ir a Querétaro. Pues, dije, bueno, pues, pues, yo no sé. ¿Qué es lo que tú? Entonces me dijo, no, pues, tú, pues, estás concentrado aquí, primero terminas aquí y luego ya te enfocas en lo demás, ¿no? Entonces, pues, sí me preguntaban y todo. Pues, al parecer, pues, según yo ya estaba arreglado para ir a Querétaro. Yo ni sabía. O sea, a mí ni me habían dicho, no sé si había sido real, si no había sido real. Pero que, pues, para tener minutos y no sé qué, al final, pues, me quedo en la selección, voy al Premundial, tengo buen Premundial, hice goles y todo, y regreso. Y ya regresé otra vez al primer equipo y me quedé en cruzazo. Bueno, después de todo eso, llega tu oportunidad, y no solo tuya, sino justamente de talar esa camada, con este Sergio Marcarián, que sube Alcata, sube Gerardo Lugo. ¿Qué cambió con él? Realmente, ¿por qué le daba más oportunidad a los talentos jóvenes y a la fuerza básica? Cuando yo llego, llego después del Mundial de la Sub-20, yo, otra vez, volvemos a alcanzar el equipo a Estados Unidos, y habla conmigo. O sea, él habla conmigo, me dice, ¿sabes qué? Este, te he venido siguiendo. Y dije, pues, ¿cómo? Si vas llegando, ¿no? Sí, sí. Te he venido siguiendo, dice, estoy aquí para ayudarte, te voy a ayudar a crecer. Dice, yo nada más te digo, ahorita, hay jugadores de jerarquía aquí, no te puedo meter, no te puedo meter, pero tampoco me caso con los jugadores de jerarquía. Si tú sigues creciendo, si tú sigues mostrándome que puedes aportar al equipo, pues, tú vas a jugar, dice. Pero eso ya depende de ti. Ahorita yo te digo que no vas a jugar, no vas a estar de inicio, pero ya va a depender de ti que te ganes el lujo. Entonces, pues, empecé, empecé, hasta que, pues, ya después en un partido me metió de cambio y ya dijo, no, pues, es que acá estuviste mal. Entró él y se compensó. Y ya me dijo, ahora sí es tu oportunidad, ya depende de ti si la aprovechas o regresa a la banca. Pero con él, la verdad, muy bien, muy bien. O sea, me tenía mucha confianza. O sea, así como me dijo desde ese primer día, me decía, ¿sabes qué? Esto, ¿sabes qué? El otro, me decía en la charla, ponía su cuadrito y me decía, no, pues, el defense, el portero, ¿no? Lateral, lateral, central y Villaluz. Y agarraba así toda la cancha. Tú muévete por donde quieras, dice tú. Y estaba Bonet de lateral, tenía Bonet. Pues, lo agarraban dos contra uno y me gritaba, baja, baja. Y yo bajaba y me decía, no, 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 que él se quede arriba. Tú dos contra uno, pero si la recuperas, dásela. O sea, pues, era la confianza, ¿no? Y muchos estaban, pues, yo iba a selección, ya iba a gala mayor y todo. Tenía 18 años, regresaba y me decía, oye, ¿cómo te sientes? No, bien. ¿Cómo estás para entrenar? No, bien. Me siento bien. Bueno, está bien, trota. No, pues, me ponía a trotar. Pues, imagínate, pues, estaba atorrado. Estaban todos así. No, ¿cómo? Tiene 18 años. ¿Cómo va a estar cansado? Pero, pues, era el relajo, ¿no? Con ellos. Y, pues, o sea, ya el entrenador que, o sea, él me lo decía, que era yo y 10 más, que era yo y 10 más. Pues, ya al decirte eso, pues, no es que perdiera piso y eso, pero me sentía más comprometido con él, ¿no? Porque estaba confiando y no nada más en mí. Estaba confiando, como tú lo dices, en todos los canteranos. Creo que fue la época que más canteranos tuvo Cruz Azul, con los que se la jugó y todo. Y sacó a muchas figuras. O sea, figuras que tú decías, pues, estaba el Conejo, estaba Chelito, estaba Richard Núñez, estaba Jared. O sea, que tú decías, ¿no? Pues, son inamovibles. Y los terminó sacando y dando oportunidad a los jóvenes y que se nos da para poder llegar a una final contra Santos. Yo creo que eso perfectamente se podía ver en ese tiempo al momento de verte en el campo. Pero luego vamos, igual, ahora sí que al año 2008, ¿no? El que pintaba ser un gran año para ti, para Cruz Azul, para la selección. Y terminó siendo, ¿cómo decirlo? Un poco difícil, ¿no? Primero empezamos con el, que es, bueno, para clasificar los Juegos Olímpicos, ¿no? El Proolímpico. El Proolímpico. Bueno, que ya está con los sub-22, que son los que van a Juegos Olímpicos. Y tenían que ganarle a Haití, ¿no? Fueron cinco goles. Ese partido, recuerdo que hubo mil oportunidades y no se pudieron concluir. ¿Qué pasó esa noche? Pues, todo. Pasó de todo. O sea, sabíamos que teníamos que jugar. Estábamos viendo el partido anterior, nos toca para saber los resultados y golean. Entonces, nos obligaba a nosotros a meter los cinco goles. Y, pues, el equipo estaba motivado. Sabíamos que lo podíamos lograr. Y, pues, sí, salimos y empezamos metiendo. Después teníamos oportunidades, oportunidades. Y siento que el equipo se empezó a bloquear, no a presionar, pero a caer en esa desesperación, en imprecisiones, que llegábamos y llegábamos ya contra el portero, tres contra uno y el portero, o dos contra uno. Y fallábamos y fallábamos. Y, pues, sí metemos los cinco goles, pero, pues, nos metieron uno. Entonces, pues, teníamos que meter más goles. Y yo siento que no se nos va en ese partido la calificación, ¿no? Se nos va desde el primer partido, porque ganando el primer partido, pues, ya casi asegurábamos medio boleto. Luego, el segundo partido, entre que empatamos uno y perdimos otro, y nos jugábamos ya las últimas cartas en el otro. Y era ganar y para poder pasar. Y el equipo sí salió motivado, pero, pues, dejamos ir muchos goles y no nos alcanzó para poder pasar a la siguiente fase, que ya era para pelear por el boleto a las Olimpias. ¿Qué les dijo Hugo? Porque siempre has dicho que Hugo es mucho de motivación hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué les dijo después de estos resultados? Pues, habló con nosotros. O sea, prácticamente el vestidor, pues, nadie hablaba. Este, a mí me toca ir a la conferencia con él. Antes de ir a la conferencia, se acercó al vestidor y, pues, dijo que, porque estábamos la mayoría de los que había ido al Mundial de la 17, y dijo que, pues, así como habíamos puesto la cara cuando fuimos campeones, pues, ahora nos tocaba poner la cara, ¿no? Ahora que no se nos dieron los resultados. Y, pues, sí, yo creo que nadie se escondió. Todos aceptamos que, pues, sí fue un fracaso para nosotros. Nosotros queríamos ir también a las Olimpiadas, se esperaba mucho de esta selección. Ninguna selección de la Sub-23 había tenido una base ya de jugadores consolidados en primera división, más aparte que faltaban los europeos, Guardado, Vela, Giovanni, Héctor Moreno. O sea, prácticamente ya se hablaba de que íbamos a ganar una medalla de las Olimpiadas y no de que tenemos que pasar a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, sí estaba el dolido. Nosotros estábamos dolidos por no haber conseguido ese pase a las Olimpiadas y poder pelear por una medalla. Después regresas a Cruz Azul, tienen un buen torneo, llegan a la final y, lamentablemente, pierden contra Santos, ¿no? Con un golazo de Ludoña. ¿Cómo diste tú esa perder, o sea, perder tu primera final como ya siendo un referente en el equipo? Pues, sí, sí, sí te duele, porque pues nosotros veníamos con la inercia del Mundial. Entonces decías, bueno, pues otra final tan rápido, pues que tienes la oportunidad de venir a Cruz Azul de algunos años, no tantos como ya después se fueron juntando, acumulando, pero pues ya teníamos una oportunidad. No sé cuántos años llevaba Cruz Azul de que no llegaba a una final. Entonces, pues, bien, la afición bien, la directiva bien, pues ahí en el club bien. Nos recibieron, nos despedían cuando íbamos al estadio muy bien y se hablaba mucho que, pues, a lo mejor no por justificación, pero la inexperiencia, que éramos muchos jóvenes, que a lo mejor no sabíamos cómo se jugaba una final y ahí había jugadores más consolidados, que a lo mejor eso fue lo que nos comió, que nos comió la experiencia y todo eso, pero pues al final nosotros salíamos y queríamos ganar también, ¿no? Pero sí, sí se nos fue esa final, sí nos dolió porque, pues, no era un partido, ¿no? Si no, otra vez tenías que esperar todo un torneo para poder pelear por esa final y creo que estuvimos cerca, estuvimos cerca porque íbamos ganando en el primer partido, nos dan la vuelta y en el partido de vuelta, pues, al final tuvimos, estuvimos sobre de ellos, no la metimos y ya mete lo dueña y, pues, ahí prácticamente cerró la final. Después, otros seis meses, logran otra vez meterse a otra final, ahora contra Toluca. Partido de ida, pierden en casa 2 a 0, ahí en el estadio azul. Después van al Nemesides, ahí a Toluca, el famoso infierno. Viene minuto 73 y viene ese famoso choque con Cruz Alta. ¿Qué es lo que recuerdas? Ahorita vamos a la parte del hospital de eso, pero tú que recuerdas justamente en el balón dividido, o sea, ¿qué pasó por tu mente? Después, ¿cómo viviste esa parte, ese momento? Pues, yo nada más recordaba la jugada, pero yo la confundía mucho con la que tiran, tiran larga y yo me abarro casi en la línea final, me abarro y creo que cae el gol, me abarro, tiro el centro, creo que Ceballos tira el taconazo, no le da y llega a B, la creo y la empuja. Yo la confundía mucho con esa jugada porque yo la veía, yo la recordaba que venía una jugada que yo venía viendo el balón, entonces yo recordaba que había visto al defensa de reojo y pues yo me quiero anticipar y con el pecho ganarle para entrar al área y ya pues definir o tocar, pero ganarle la posición al defensa ya con el balón, pero hasta ahí yo recuerdo, o sea, prácticamente ya no recuerdo. El momento del choque exacto, nada. No, de ahí ya no me acuerdo de nada, o sea, no me acuerdo, el doctor me decía que estaba consciente, que estaba despierto, o no consciente, que estaba despierto, que estaba ahí en la banca, que se acercaban, que platicaban conmigo, que estaba con el suero, que me ponía en el suero y me lo jalaba, que decía que yo quiero seguir jugando, pero yo de eso no me acuerdo nada hasta que ya estaba en el hospital. A ver, lo increíble fue que ni falta fue eso, fue impresionante, pero bueno, como dices, no estabas consciente del todo hasta que llegas al hospital. Una vez que recuperas, por decirlo así, la conciencia al 100%, ¿qué fue lo primero que le preguntaste al doctor, lo primero que vino a tu mente? Yo iba ya acostado en la ambulancia y pues yo les digo que es como un sueño, que despiertas y pues casi todos los sueños se quedan en la mejor parte, en que sí o no, no sabes el final. Entonces yo decía, no, pues, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Y ya va el doctor y me dice, no, tranquilo, pues estás jugando una final, te pegaron, te convulsionaron, te conmocionaron, vamos para el hospital, pero no te preocupes, ya empató el equipo, me dice. Y dije, y otra vez, y se llevas como 5 o 10 minutos preguntándome lo mismo y me dices, ah, y bueno, entonces, ¿cómo te das cuenta que pues ya estoy despierto, que estoy consciente? No, pues, te queda la explicación, de los ojos, de la retina, de las preguntas y todo. Ya de ahí yo ya recuerdo, o sea, yo decía, bueno, pues, yo me acuerdo que estaba jugando una final y no me acuerdo que el árbitro, pues, dio el silbatazo final, o que era un sueño, o qué. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ya fue cuando me dijo el doctor, llegamos al hospital, pues ya me hicieron los estudios de protocolo, de la radiografía, la resonancia, checarte y todo. Terminamos, estaban los tiempos extra, terminamos y vimos los penales ahí. Todavía el doctor, el doctor me dijo que pues, si se quedaba campeón, porque ya tenía el suero, y él me dijo que como fue el golpe en la cabeza, el cerebro se inflama y choca con el cráneo, y por eso se dan las convulsiones. Entonces, me dijo que me habían puesto una inyección ahí en la cancha para cortar las convulsiones y no se te hicieran crónicas. Entonces, me dijo que pues, si se quedaba campeón, pues me quitaran el suero, me desconectaban, íbamos al estadio, festejábamos, y ya de ahí nos íbamos para México otra vez al hospital, porque tenía que estar en observación. No, pues ahí los vimos en una habitación y no, más nervioso, te pones más nervioso afuera que adentro y viendo los penales y todo, y pues al final, pues no se da, no se da por un penal y por Josgar que puso la espalda ahí para que se metiera ese penal. Cuando termina esta parte de la recuperación, ¿cómo fue el apoyo que recibiste por parte de la gente de Cruz Azul? Porque tú ya estuviste ahí un par de años más. Bien, bastante bien, pues diario, estaba a diario, o sea, estuve hospitalizado todavía, de ahí muchas cosas pasaron, eso del suero que me lo jalaba fue torrado y él fue el que me dijo, o sea, que estaban en el suelo y que me ponían el suero y me decían, no, estás loco, tú te lo jalabas y decías, quiero seguir jugando y todo, pero yo no me acuerdo de eso, fue Joaquín Beltrán, fueron muchos jugadores a verme y pues decían que le decían al árbitro y todo, estuve en observación y de ahí el doctor y con el neurólogo pues tenía las citas, una cita por semana, después una cada 15 días, una al mes, una cada dos meses para irme checando. Yo estuve fuera de ese tiempo un mes, un mes completo sin hacer nada, sin tener actividad y de ahí regresé de menos a más, de menos a más también con la observación del doctor, del neurólogo y ver que no hubiera ninguna secuela y para poder seguir otra vez pues ya al 100, o sea, la verdad de ahí pues siempre me atendieron muy bien, me estuvieron checando hasta que estuve en Cruz Azul pues no hubo ningún problema y afortunadamente hasta ahorita pues no hubo ninguna secuela. Qué bueno, cuando ya vuelves a las canchas ¿sentiste a lo mejor que algo cambió o te sentías diferente en algún aspecto? No, yo me sentía igual porque pues prácticamente yo no tuve dolor, no me acordaba ni de la jugada, no me acordaba ni del choque, o sea, no es como que te viniera otra vez a la mente y decir, no pues, o va a pasar lo mismo, no va a pasar lo mismo, no porque no sentí nada, entonces pues yo me sentía igual, no me sentía prácticamente el mismo, sí, pues ya después más adelante pues sí cambiaron muchas cosas futbolísticamente pero no creo que tanto en lo personal. Ok, ¿cómo se da tu salida de Cruz Azul y sobre todo también cómo fue o cómo consideras que era la relación de Billy Álvarez como, bueno, dentro de Cruz Azul pues? Pues a mí siempre me trató muy bien, o sea, la relación que tenía tampoco es que hablara con él o que estuviera las veces que iba y nos visitaba a los entrenamientos o iba al hotel, desayunaba, comía, siempre fue muy buena trataba a todos muy bien y pues mi salida de Cruz Azul pues se da ya, pues yo tenía cada vez menos minutos, lo que yo quería era aspirar a ir al mundial porque estaba siendo tomado en cuenta en las convocatorias, estaba en ese proceso, toca el cambio de entrenador, entonces pues ya cada vez tenía menos minutos, el entrenador ya pedía que saliera, él decía que ya que ya mi ciclo había terminado con Cruz Azul, entonces cada vez tenía menos minutos, hablaba con el representante, así como Cruz Azul no me dejó ir cuando tuve opciones, pues tampoco acá me dejaba ir, ellos decían que no podía salir, que era un jugador de cantera, que era un jugador del club, entonces tenía que estar ahí, entonces estuve como uno o dos torneos más hasta que ya pues el entrenador dijo que tenía que salir y tuve que salir, entonces ya de ahí pues no fue tampoco que uno quisiera, pues uno hubiera querido estar mucho más tiempo en Cruz Azul, pero así se dieron las cosas y tuve que salir del club. Llegas a San Luis en lo que fue otra vez tuviste oportunidades, empezaste a tener otra vez ese juego que ya conocíamos de ti, hasta que de este partido contra la América, esa barrida de Jesús Molina, igual, ¿qué pasa por tu mente cuando te das cuenta que las cosas no están bien, esa falta te hizo una fractura? ¿Qué pasó por tu mente y cuando el doctor te dice sobre todo que era una fractura bastante dura? Pues fíjate las cosas, y fue un 2 de octubre también, un 2 de octubre estaba festejando el campeonato y un 2 de octubre estaba fracturado, una fecha doble contra América y San Luis y viene una jugada pues, pues es constancial, pues yo intento meterme al área y no lo veo, o sea, sí lo veo, pero no veo que venía atrás de mí y se me barre, pero me dobla todo el pie, o sea, me lo dobla así como para adentro y siento el jalón, siento el jalón desde la rodilla hasta el pie, hasta el tobillo y pues no la podía enderezar, o sea, ya cuando estaba en el piso no la podía enderezar y la tenía entumida, se acerca el doctor, o sea, por lo regular yo no soy un jugador que se queda tirado o que finge una falta o me doy vueltas y todo, entonces en la banca decían algo, le pasó porque no se para, es raro que él se quede se quede tirado, entonces pues yo no podía y me decía el doctor, no, pues estira, estira la pierna, digo, no, es que no puedo, dije, es la rodilla, yo pensé que me había reventado la rodilla porque la sentía entumida y me dijo, no, no, tranquilo, poco a poco, vela enderezando y ya, pues se me fue pasando como lo entumido y ya la estiré y todo y bien, pues ya la rodilla, pero pues me dolía el tobillo, o sea, adelantita arriba del tobillo me dolía y pues de esa vez que te pegas y te tocas, te tocas y está y sentía una bolita y yo dije, no, solo que, solo que pues me pegó y se me inflamó, o sea, tú piensas muchas cosas, luego dices, ¿cómo piensas tantas cosas en tan poco tiempo? Bueno, no sé, pero sí pasa y pues estaba y le dije, me dice, a ver, pero ya que se me pasa lo entumido, empiezo a sentir una punzada, una punzada en el pie pero no se me quitaba y cada vez más y me dice, párate y apoya, le digo, es que no, me duele, le digo, es que me duele, le digo, es que sentí que me tronó, entonces ya pues de ahí cada vez me iba punzando más, punzando más, en San Luis, hay como 50 escalones para llegar a la enfermería, me llevaban ahí cargando, entonces cada que subíamos un escalón, pues mi pie hacía así y sentía la punza, hasta que me inyectaron se me quitó, se me quitó el dolor, ya me sacaron las placas y todo, o sea, había una probabilidad de que no me operaran porque si la fractura estaba alineada, pues con bota, pues soldaba, pero estaba, estaba choca, entonces se desfasó y pues ya me hicieron operar, meter la placa y eso fue lo que llevó más tiempo, pero ahí sí es cuando, cuando tú piensas, no sé si por la edad o por qué, pero pues es cuando, cuando tú piensas ya más, y bueno, y si aquí, aquí termina la carrera, o qué va a pasar, o un día estás en, estás en un estadio y nos toca América, estaba lleno, al otro día estás en el hospital, estás tirado y no sabes si vas a seguir jugando, si vas a quedar bien, si no vas a quedar bien, entonces se vienen muchas cosas, que pues eso también, pues es la realidad del fútbol, que te ayuda a comprender más allá de solo estar jugando. Y justamente, cuando sufres esta lesión, se da el cambio de que Jaguares de Chiapas compran la plaza de, bueno, de San Luis, y hay interés de Tigres por ficharte, entonces está, de que habían comprado tu carta, pero querían ver cómo ibas de tu lesión, ¿cómo fue estas negociaciones? Pues sí, fíjate que ahí se vino una bolita de nieve, que pues era la fractura, y luego de ahí pues estaba, estaba en rehabilitación y me dice el doctor, oye, este, punte abusado, que Tigres te quiere, me dije, me quiere, pues sí, ¿cómo va a querer? Si está lastimado, que no importa, dice, te quiere. Entonces ya le dije a mi representante otra vez, fue, me dice, no, si es real, te quieren, entonces va a haber un intercambio. Pues él se encargó, yo seguía en mi rehabilitación, sí llegaron a un arreglo, hubo un intercambio, Acuña pasaba a San Luis y yo pasaba, yo pasaba a Tigres. Entonces yo pertenecía según a Tigres, pero la condición es que yo me recuperara en San Luis. En ese momento se vienen todos los cambios de franquicias, fue el primer cambio de franquicias, este, Querétaro desciende, Jaguares se convierte en Querétaro, San Luis en Jaguares, Veracruz aparece con la piedad que ascendió, no sé, hay muchos movimientos y me toca cambiar el cambio de dueños, venden, venden a San Luis, en seis meses lo venden dos, en seis meses lo vendieron dos veces, nos toca, nos toca el cambio, pero en ese último torneo, pues yo ya estaba, o sea, prácticamente, el doctor me decía que rompiste el récord, dice, la lesión era para tres meses y en dos meses ya estaba jugando, pero yo jugaba con la 20, y yo decía, ¿por qué? y jugaba en la 20 y me pedían mi INE, así de barril, o sea, me pedían mi INE, y yo decía, ¿por qué mi INE? y bueno, ya después con el tiempo, pues entre que preguntabas y te decían, pues no estaba registrado, no me registraron, o sea, por reglamento, pues yo pude jugar en el último club que había estado, pero no estaba registrado, no pude jugar en primera, como no jugué en primera, pues les afectó en la negociación, cuando yo voy a Tigres, pues me hacen los estudios y dicen, no, pero ¿por qué no jugaste? pues no sé, le dije, yo no sabía, porque no sé, le dije, pues yo no soy el entrenador, el entrenador es el que decide, pero jugué en la 20, yo le dije, ¿todo bien? No, eso no vale, los golpes, los golpes no son los, ¿cómo no? me pegaron el otro día ahí también, no, no es lo mismo, eso no vale, si tú no jugaste en primera, es porque no estás bien, dije, no, ¿por qué? pues si está el doctor, entonces ya ahí, pues ellos, en todos los estudios salí bien, me hicieron, el chofer que me llevaba, pues los estudios de rutina, pues es correr, fuerza, y allá me hicieron con el psicólogo, resonancias de fuerza, que pues ir ahora, no sé, a correr, y así, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, y me decía el chofer, oye, ¿por qué tanto? Dice, pues si acá es un ratito y ya, dije, no, pues no sé, entonces en el último, me sacaron una radiografía y que salió un puntito negro, dice, no, pues a ver, vamos con el jefe de servicios médicos, ah, pues ahí me llevan otra vez, ya fue el que me dijo, no, pero ¿por qué no jugaste? que no estás bien, dice, este puntito negro, pues es que no está consolidado tu fractura, dice, todavía, o sea, no quedaste bien, lo que mi hueso hizo, tuvo un callo óseo, entonces estaba así, y el callo óseo estaba así, como deforme, entonces se veía como deforme la pierna, pero pues ahí, pues ahora la medicina, pues no, me daban vitaminas, me daban hierro, me daban calcio, entonces decían que a lo mejor me dieron demasiado calcio, que el callo óseo se hizo demasiado grande, pero mi cuerpo lo absorbió después y se quedó así, que es lo que me decían los doctores, y después hablaron entre los doctores en ese momento y dijo, pues sí, o sea, su fractura no está consolidada al 100%, porque lleva menos de seis meses de que se fracturó, la fractura consolida de afuera hacia adentro, y se va rellenando el hueso hasta que queda, pero debes de tener por seguro que, pues el callo óseo es más fuerte que el hueso, si lo fracturan, no lo van a fracturar el callo óseo, sino más arriba o abajo, entonces pues ahí fue un debate entre ellos, y pues como ya había habido un intercambio, ya Acuña ya estaba allá, yo estaba allá, pues ya empezaron a pelear por los jugadores, y ahí se vino otro problema, que después ya aparte de eso, pues cambió el club, ya no era San Luis, se baja Juárez, y un relajo prácticamente ahí, ya que ya era algo externo al fútbol, y que pues al final, pues uno como jugador, pues se quedaba en medio. Después tuviste paso por varios equipos, ¿no? ¿Cómo hiciste para no perder la fe de seguir jugando, intentando, yendo a lugares donde a lo mejor otros no irían? Fuiste a España a jugar, creo que en lo que ahora es la tercera REF, fuiste a Guatemala, ¿cómo fue ese momento para seguir luchando, para vivir de esto que es lo que te gusta? Pues todo fue, te digo, la bolita de nieve, estaba en Jaguares, y pues tenía menos minutos, menos minutos, me mandan a Ascenso, en Ascenso tuve minutos, después voy a Celaya, y prácticamente cada torneo, pues había menos oportunidades, y menos oportunidades, o que no te dejaban ir allá, o no te dejaban ir allá, hasta que en un momento, pues ya ninguna oportunidad, ¿no? Entonces me toca, con Raúl Arias me lleva a San Luis, y luego me lleva a Celaya, y él agarra esa tercera, agarra, era director deportivo, y me dice, oye, existe esta posibilidad, ¿quieres ir? Y dije, pues vamos, pues ni modo que no, pues vamos, y ya pues estábamos, pues el trámite para allá, pues era, pues que la carta, que los papeles, entonces el equipo era nuevo, lo acababan de comprar, se hicieron todos los trámites, pero se tardó, se tardó la carta, la carta para, para tramitar la visa de trabajo, no sé qué era, entonces pues yo podía viajar, ya estaba mi boleto, podía viajar, pero me dice, ¿para qué vas a viajar? Si tienes que regresar otra vez, hacer el trámite, y luego volver a regresar, entonces me esperé, hasta que salieron todos los papeles, y ya cuando estuvieron, pues ya estaba, pero ya se habían cerrado los registros, entonces pues estaba, pero no pude jugar, no pude jugar, entonces ya de ahí, pues se cerró como esa opción, y sale la de, la de Guatemala, entonces de ir a tercera, pues terminé en Guatemala, entonces pues yo decía, bueno, pues al final, pues es para, para tener actividad, para seguir, pues en un, un fútbol profesional, la idea era, pues seguir teniendo minutos, para, o agarrar otra liga mejor, o regresar a México, y en Guatemala, pues la verdad, me va bastante bien, en lo personal, la, el fútbol, sí completamente diferente, la afición me trató muy bien, se vino lo de la pandemia, querían que me quedara todavía, pero la pandemia cambió mucho, fallece mi papá, entonces también cambia muchas cosas, y, y al final, pues sale la opción, para regresar a México, sale para regresar a expansión, y dije, bueno, pues al final, el objetivo que era, pues poder regresar a México, pues se dio, entonces pues yo creo que, el estar en un lado, en otro, primero, pues es por, por la pasión, y por el amor que tienes al fútbol, muchas veces vas, y tienes que sacrificar sueldo, familia, pues el viaje, o cómo estás, y todo, pero por eso mismo, por el fútbol, porque quieres seguir creciendo, o querías una opción mejor, o regresar, o no quedarte con esa espinita clavada, o decir, pues muy fácil, bueno, pues ya, no se dio, pues ya, pues me retiro, o a ver qué se da, o sea, yo quería seguir jugando, quería seguir disfrutando del fútbol, pues siempre lo he dicho, quería que mis hijos me vieran, a lo mejor cuando estuve en mi mejor momento, pues no les tocó, pero pues que vieran, que dijeran, pues pues mi papá juega, o lo veo, o está en la tele, pues yo tenía esa espinita, o que se dieran cuenta, pues de ir al estadio, de ir a un vestidor, cosas así, que a lo mejor uno, uno podía vivir, y poderse los transmitir, y por eso, pues me tocó seguir, pues sí, de ir de un lado, otro, 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 y pues al final, pues ya también uno lo que buscaba, pues era esa estabilidad, porque pues casi cada torneo, era cambiar, 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 pues era complicado también, hasta que, pues regreso a México, y se da regresar a la expansión, exacto, regresa a la expansión, y después, tus recientes equipos, digámoslo así, es algo más experimental, con la liga balompié, y con la Kings League, ¿por qué tomar esta decisión, sobre todo en la parte de la Kings League, siendo un nuevo formato, porque aparte hiciste tryouts, ¿por qué tomar esa decisión? Pues sale lo de balompié, y pues me ayudó, al final me ayudó, o sea, una liga nueva, una liga alterna, y pues me invitan a Querétaro, o sea, Querétaro, un equipo que estaba allá al Cones, y bien, el equipo, pues tenía jugadores de primera, quedamos campeones, estuvimos compitiendo, pues bien, o sea, yo decía, bastante bien, y se desaparece el equipo, y ya me invitan acá a Naucalpan, y sigo activo, y me habla Melvin, me dice, oye, ¿sabes qué? me pidieron jugadores para la Kings League, o sea, yo había escuchado por la de España, dije, ah, no, pues sí, está bien, no, pues te apunté, te tienes que presentar tal día, dije, pero pues si estoy jugando, no, no te estoy preguntando, es un buen proyecto, y te va a ayudar, te va a servir, dije, ah, bueno, está bien, entonces él me apunta, porque le pidieron jugadores que estuvieran activos, y eso es lo que a mí me ayuda, seguir activo, en balompié, o en expansión, entonces pues yo voy a las pruebas y todo, y de ahí estuve, ya voy al draft, y me toca, me toca ser elegido, y me, me llama la atención, no había visto muchos partidos, pues es un formato nuevo, es distinto, o sea, todavía jugábamos la jornada uno, la jornada dos, y preguntando qué pasaba, qué no pasaba, las reglas, las reglas, pero pues poco a poco, los equipos se fueron reforzando, o sea, creo que nuestro equipo era el que más, más jugadores que habían estado en primera tenía, después pues había uno, o ninguno en cada equipo, ahora ya hay de tres o cuatro, el nivel ha crecido mucho, ha crecido bastante, y pues, pues yo creo que, lo que me dijo Melvin fue real, o sea, es una liga que, que fue un boom desde el principio, ahorita lo que nos ayuda, pues es que estás otra vez ahí, pues en los primeros planos, en las redes y todo, futbolísticamente, pues también, no está fácil, es buen nivel, las reglas sí son diferentes y todo, pero te vas adaptando, te vas adaptando, y ahora pues que se viene todo lo demás, el mundial, el otro torneo, creo que va creciendo, y el nivel va a ir creciendo, y todo va a ir mejorando, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que no me arrepiento de haber, de haber estado ahí en esa lista, o agradecerle a Melvin que me apuntó, y pues siempre he dicho, ¿no? Las cosas siempre pasan por algo, y cuando son para ti, pues aunque no quieras, ¿no? Te van a tocar, y creo que ahora, pues esa fue una de esas. ¿Tú la Kingsley ves como una alternativa, o directamente, como una liga para competir? Yo creo que es, completamente diferente, es alterna, sí, competir, pero pues, competir en vistas o algo. Sí, con la Liga MX, en vistas, viste que la primera jornada, o sea, en las views, de hecho lo sacamos aquí en Record, o sea, tuvo unas visitas impresionantes. O sea, en eso, para competir en eso, sí, en lo futbolístico, yo creo que es completamente diferente, porque es un formato uno, un formato otro, la MX lleva mucho más años, pero acá, pues les pegó muy fuerte, entonces en eso sí le está compitiendo, o creo que ha superado a la MX en algunas cosas, y sí, muchos de la MX, van a, cuando yo creo que ya no tengan oportunidad o eso, pues van a voltear para acá, ¿no? Porque si es como otra oportunidad o es otra liga que está en buen nivel, que estás todavía en el medio, que estás ahí, pues al día, que sales en todos lados, eso te ayuda también, ¿no? Yo creo que eso sí le está compitiendo. En lo futbolístico, el otro día viendo una charla de presidentes, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? Porque han llegado jóvenes también. Si un joven, pues le gusta a un equipo de México, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a dejar ir o no lo van a dejar ir? O sea, ahí es donde sí va a empezar como esa competencia, ¿no? El querer acaparar a los jugadores o no dejarlos ir a otra liga o ahí, pero ahí es donde empieza, pues la verdadera competencia por los lugares. Ya para finalizar, ¿cómo es, te ves en el futuro? Siguiendo en la Kings, dándole oportunidad a este nuevo torneo, porque como dices, viene mundial, después viene otro split, y la verdad es que toda la infraestructura que trae la Kings es bastante llamativa, como dices. ¿Te ves jugando ahí más tiempo? Pues uno, como futbolista, quisiera jugar toda la vida, ¿no? Pero la realidad es que no se puede. Mientras se pueda, mientras se den las oportunidades, pues uno va a seguir ahí, uno se va a seguir preparando, también tratar de estar al 100 para poder competir. Y como tú dices, esto va creciendo, o sea, pues uno quiere estar en el mundial, quiere estar en el siguiente torneo, y pues hasta donde se pueda dar, ¿no? Yo creo que uno se ve todavía jugando unos años más, disfrutando de esto, porque pues al final lo disfrutas, ¿no? El fútbol es así, y ojalá que puedan ser muchos años más, ¿no? Que pueda seguir estando ahí, y seguir creciendo todavía futbolísticamente. Vas a ver que así va a ser, César, y te queremos agradecer una vez más por estar aquí, en este espacio con Record, Off the Records, esta sección para conocer más a los atletas de todas las generaciones, o sea, que fueron fan de diferentes generaciones, y también para que las nuevas conozcan un poco más de ti, si bien ya lo hacen en la Kings, para que conozcan en este espacio un poco más tu historia a fondo. Así que pues muchas gracias a todos los que nos siguieron, esto fue Off the Records con César Villaluz.